Dios te ha llamado a ser de Él si tú estás en Cristo Jesús. Si hubo un día en que tú entregaste tu vida al Señor y dijiste, yo reconozco que necesito de Dios en mi vida. Te abro, Dios, la puerta de mi corazón. Creo que Jesucristo murió por mis pecados. La Biblia nos dice que cuando nosotros hacemos esa oración, pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente sin tener una relación con Dios y de repente tenemos vida espiritual. ¿Cómo puedes saber si algo está vivo? ¿O algo está muerto? Por ejemplo, si ves un animal en medio de la selva o en el bosque o en el patio de tu casa, entre los árboles, bueno, tú te das cuenta que está vivo si se mueve. Y si te acercas al animalito y ves que está respirando, te das cuenta que está vivo. El movimiento, la respiración te muestra que está vivo. ¿Cómo sabes que tú tienes vida espiritual? Bueno, si te mueves espiritualmente, si te interesan las cosas que son del Espíritu de Dios, si tienes hambre de conocer a Dios, si tienes anhelo y deseo de leer la palabra de Dios, si tienes el deseo de hacer la voluntad de Dios, si estás buscando hacer su voluntad, significa que tienes vida espiritual. Si no tienes ningún interés cualquiera en tu corazón, probablemente no has nacido de nuevo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5.15 que Cristo Jesús murió por todos, por todo aquel que le quiere recibir en su corazón, todo aquel que pone su fe en él. Y dice que lo hizo para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay una verdad grande aquí, que Dios te ha llamado a pertenecerle a Dios, a ser de Dios. ¿Qué implica o qué significa que mi vida pertenece a Dios, que tu vida es de Dios? En primer lugar, ser de Dios incluye relacionarse con Dios. Es básico. Al ser de Dios, Dios te ha llamado a tener una relación constante con Dios, con el Dios que hizo la vida. En 1 Tesalonicense 5.17, al 18 nos dice que nunca dejemos de orar, que estemos orando constantemente. Es un estilo de vida porque encontramos en Dios a nuestro mejor amigo, al Padre que anhelábamos, un ser que está interesado en nuestras vidas y que es el creador de todo lo que existe. En 1 Corintios 1.9, Pablo nos recuerda que Dios es fiel, que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ha sido llamado a tener una comunión con Dios. El Señor Jesús en Mateo 6.6 nos hablaba de cómo nosotros podemos buscar la presencia de Dios, nos decía que cuando oremos podemos entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en lo secreto. Y dice así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Qué maravilloso que la oración es recompensada con Dios, que cuando nosotros buscamos a Dios, Él obra en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito en lo que hacen? Todos queremos que nos vaya bien. Hay un dicho que dice, si quieres ver la mano de Dios en todo lo que haces, entonces involucra a Dios en todo lo que estás haciendo. Y eso se hace a través de orar. Yo tengo proyectos con Dios. Bueno, yo tengo proyectos personales que he puesto en las manos de Dios y que he sometido a su voluntad. Y le he dicho, Dios, si es tu voluntad, te pido por esta situación, este anhelo, esta situación por mi familia. Y tengo esa relación donde todos los días aparto tiempo con Dios. Y no podría enumerarte el, el tantas oraciones que Dios ha respondido en mi vida. Podría tener una libreta llena. Tan solo te doy un ejemplo. Cuando tenía 17 años de edad que vi a la que ahora es mi esposa, le dije a Dios, Dios, si es tu voluntad, te pido que algún día Paola sea mi esposa. Aunque el tiempo nos separe, aunque nos separemos por alguna razón de no vernos, porque vivíamos en diferentes ciudades, te pido, si es tu voluntad. Yo sabía que podría no ser la voluntad de Dios y estaba dispuesto a aceptarlo. Cuando Dios me llamó al ministerio en el seminario, le hice una carta a Dios y le dije, Dios, te ruego, por favor, que traigas a mi esposa, porque siento que me siento solo en esa área de mi vida. Quiero compartir mi vida con alguien y te la pido de esta manera. Hice una oración muy específica a Dios y justo alguien invitó a mi esposa a un programa, estudiar la Biblia a 45 minutos de donde yo vivía y Dios la trajo a mi vida y todo lo que yo le había pedido a Dios era exactamente lo mismo. Así que Dios contestó mi oración dos veces en cuanto a mi esposa. Y lo mismo con nuestros hijos. No podíamos tener hijos. Nuestros hijos son un milagro de Dios. La oración es poderosa porque es hablar con el Dios todopoderoso. Así que, ¿cómo andas tú en tu relación con Dios? La oración debe ser regular y debe ser constante en la vida de un cristiano porque perteneces a Dios. Otra cosa que involucra ser de Dios incluye tener una nueva identidad. Significa no seguir viviendo la vida que vivías antes de conocer a Dios. En 2 Corintios 5.17 nos dice que, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Dios hace todas las cosas nuevas. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado con Cristo. No puede haber una persona que diga que conoce a Cristo y que su vida sigue siendo exactamente la misma que antes del arrepentimiento y antes de la obra del Espíritu Santo en su vida, de sellarle como propiedad de Dios y de transformarle. Dios no deja las cosas igual. Dios las cambia. Quiero que sepas que Dios te recibe como estás. No importa si vienes sucio o sucia por el pecado, lastimado, herido, herida. Dios te recibe como estás, pero nunca te deja como llegaste. Dios siempre te va a transformar, te va a hacer diferente. Él hace una obra de renovación en nuestras vidas, como cuando vemos esos programas de la televisión que toman una remodelación de una casa y sacan una cocina fea o un baño. Yo lo experimenté en mi casa alguna vez hace muchos años y pude ver un baño asqueroso, sucio, que no servía, disfuncional. Y tuvieron que ser arrancadas esas cosas para dejar un espacio vacío para poder reconstruir. Y a veces Dios hace eso en nuestras vidas. Cuando tenemos en nuestra vida ídolos o pecados o relaciones tóxicas o situaciones que no son sanas en nuestra relación con Dios, a veces Dios tiene que removerlas y a veces nos va a doler porque no queremos que Dios nos toque nuestros ídolos. No queremos rendir a Dios cosas que nos gustan hacer, música que nos gusta escuchar, comportamientos que buscamos para placer o para pecaminosos que Dios dice, quítalos de tu vida porque apestan. Y Dios necesita arrancarlos, pero Dios no solo los va a arrancar, Dios va a poner en ese lugar algo nuevo. Y eso es lo que Dios hace. A veces Dios permite que amistades del pasado nos dejen, no porque nosotros les demos la espalda o seamos desleales, sino porque nos jalaban a hacer cosas que no agradan a Dios o ellos empiezan a ver en nosotros cosas que les disgustan por nuestra fe en Dios. Y Dios lo que hace es que reemplaza esas amistades con nuevas amistades que aman a Dios, que nos ayudan a caminar el camino de la fe. Entonces, Dios te da una nueva identidad. Escucha esto. Tú no eres definido ni definida por tu pasado si estás en Cristo. No dejes que tu pasado, que tus errores, que tu pecado, que cómo te trataron, que las heridas de tu alma que viviste desde tu niñez, o si tus padres se divorciaron o si te traicionaron, o si tu esposo te dejó o te fue infiel o tu esposa. Nunca dejes que eso defina tu futuro, porque en Cristo tú eres una nueva creación. Y dice la Biblia que eres amado, eres amada por Dios, eres valiosa, eres valioso y eres más que vencedor por medio de Cristo, que te amó y te amó tanto que dio su vida en la cruz. Y lo que has vivido en esta tierra no se compara. Los sufrimientos del tiempo presente, dice Pablo en Romanos 8, no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse cuando estemos con Cristo. Y eso es la eternidad. No son unos cuantos añitos en esta vida en los que sufrimos. Ser de Dios incluye la santidad. La santidad significa ser santo, significa apartados del mal para ser apartados para Dios. La santidad es apartarte de algo, pero también apartarte para algo. Me encanta la ilustración del matrimonio. Cuando yo me casé con mi esposa, tomé la decisión de vivir con ella no solo un año, ni cinco años, ni diez años, sino hasta que la muerte nos separe. Encontré a mi mejor amiga, a mi compañera de vida. Y yo tomé una decisión de apartarme de cualquier otro plan, de encontrar otra persona, de cualquier otra mujer, apartado de otras mujeres, para ser apartado, para ser fiel a mi esposa. Y lo mismo pasa con Dios. Dios quiere que tú te apartes de una actitud que solamente piensas en cosas pecaminosas, en la amargura, o de una boca que hablaba palabras que apestaban, que solamente eran de pleito, o palabras mal habladas, o un comportamiento inclusive de inmoralidad sexual, donde Dios te dice que huyas de la inmoralidad sexual, no te dice que te quedes a platicar o a ver si la libras o no, sino que te salgas corriendo porque sabe que somos sensibles a caer. Y Dios quiere que nosotros tomemos decisiones drásticas. La santidad es apartarnos del mal para que seamos apartados, para pertenecer a Dios. Y es lo que dice 1 Pedro 1, 14 al 17. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. No vuelvas a dar cabida en tu vida a deseos pecaminosos en los que andabas antes de conocer a Cristo. Y el verso 15 dice, sino como aquel que los llamó, Dios que te llamó es santo, él es apartado del mal, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Cómo se logra eso? Se logra tomando nuestra cruz cada día y siguiendo al Señor. Es lo que dijo Jesús. El que quiera seguirme en Lucas 9, 23, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame. Lo cierto es que el pecado siempre va a estar al alcance de cada uno de nosotros. Vamos a ser tentados. Y eso nos dice 1 Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no es de nosotros. Pero esto no es para que digas, bueno, pues al cabo todos pecan y no importa, Dios sabe que soy débil. Porque hay una advertencia fuerte en 1 Juan 3, 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. La diferencia es que practicar el pecado es algo que haces con gusto, sin que te importe y que se vuelve una práctica en tu vida que ni siquiera eres ya sensible a la voz del Espíritu Santo, que es el que te hace sentir mal cuando pecas. En cambio, pecar es cuando llegas a fallar y le dices, Señor, perdóname, te pones a cuentas con Dios. Y eso dice 1 Juan 1, 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que recuerda, podemos llegar a fallar, pero nunca debe ser una excusa de vivir una vida entregada al pecado de forma descarada. Dios quiere la santidad de nosotros. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que la santidad nos conviene. La santidad trae paz a tu alma, trae paz a tu vida y Dios bendice una vida de obediencia. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte y que cuidemos porque nuestros pecados nos alcanzarán. Hay mucha gente hoy día que se encuentra sufriendo por haber hecho a un lado la voluntad de Dios y haberse entregado una vida en la que no practicaron la santidad. Así que yo te invito a practicar una vida en la que día a día decides vivir una vida agradable a Dios, apartándote del mal, trayendo cautivo todo mal pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús y viviendo una vida en la que le obedeces a Dios caminando de su mano. Fuiste llamado a ser de Dios. Eso incluye relacionarte con Dios. Practica la oración diariamente. Fuiste llamado a ser de Dios. Eso incluye tener una nueva identidad en Cristo. Vete a ti mismo, a ti misma, como Dios te ve, con los ojos de Dios. No permitas que tu pasado, tu pecado y tus fracasos definan el futuro que Dios tiene para ti. Y por último, ser de Dios incluye vivir una vida de santidad, una vida en la que conscientemente, día a día, decidimos apartarnos del mal, no ceder a nuestras tentaciones y deseos y sometemos cualquier pensamiento que es inadecuado en obediencia a Jesucristo y tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor negándonos a nosotros mismos. Esa es la clave de vencer el pecado, decirle no, no y no todos los días fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Espero que este mensaje pequeño sea de la vida de bendición a tu vida que te ayude y si fue de bendición, por favor, compártelo con otros, suscríbete a mi canal y compártelo en tu muro para que en las redes sociales mucha gente pueda ser beneficiada por este tipo de pláticas. Dios te bendiga.